¡Hey! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto que estén aquí en esta sala esta noche en donde vamos a compartir parte de mis notas de este evento fabuloso, las mujeres más poderosas del Network Marketing. Y antes de comenzar, ya está todo listo para comenzar, espero que esté todo bien. Bien, me gustaría que me dijeran, por favor, ¿desde qué parte del mundo están viendo este webinar? Si gustan, por favor, dejar aquí en el chat. En cuanto termine este webinar, voy a ir a revisar todas las notas. Y está también por aquí, Madre Stivalet, por aquí para cualquier cosa, cualquier duda que tengan, está en la parte técnica. Si es la primera vez que estás viendo alguno de mis webinars, pues mucho gusto. También déjame una nota por aquí para saludarte personalmente. Mi nombre es Sonia, Sonia Rodríguez, y me da mucho gusto conocerte, me da mucho gusto que estés aquí escuchando esta información de alto valor sobre este evento organizado. Pues nada más y nada menos que por esta pareja, Marina Worley y Eric Worley. Sí, cerca de 5 mil mujeres asistieron a Las Vegas a este evento. Y mientras miles, estábamos disfrutando desde casa de la transmisión en vivo de este evento. Esto es lo que vamos a ver esta noche. Vamos a ver mis notas, la parte 1, y les voy a decir en qué consiste todo lo demás. Vamos a ver también los comentarios, mis notas de esta mujer fabulosa que es una leyenda en network marketing que se llama Lisa Grossman. El panel de estrellas en ascenso que estuvo fabuloso. Dieron unos tips muy buenos a estas chicas y un ejemplo, un ejemplo para seguir para todas nosotras. El tema del evento Las Mujeres Más Poderosas en Network Marketing 2017 fue Living the Impossible, Viviendo lo Imposible. Y les voy a decir también al final de este webinar la forma en que ustedes van a poder obtener mis notas completas. Porque solamente vamos a verlo de una sesión, pero van a faltar dos días completos. Y también un libro de trabajo que estoy preparando, un PDF, con todas mis notas. Van a ser muchísima información en papel, por si crees que sea importante tenerlo en un PDF. Yo creo que sí lo es también con espacio para que tomes notas y con espacios también para que hagas unos ejercicios que veo Eric Worre en ese evento. Te los voy a pasar con mucho gusto. Y al final te voy a decir la forma en que los vas a poder obtener, así como también las diapositivas. Porque pues voy a elaborar una serie de webinars que voy a compartir, pero en un grupo privado. Y también les voy a dar las diapositivas en PowerPoint. Porque pues qué tal que si tú pudieras compartir y ayudarme a compartir también este mensaje con muchísimas mujeres latinas que también pues tienen que saber enterarse de esto, ¿no? Tan fuerte y tan poderoso y no quedarnos en nuestra burbujita pensando que estamos en un pequeño negocio de venta directa vendiendo joyas o vendiendo malteadas. No, esto es algo grande, es algo internacional. Y bueno, pues este evento fue una delicia verlo. Lo sigo viendo, cada vez me empodera más, muy inspirador, una experiencia sencillamente maravillosa. Y mi objetivo personal es poder transmitir al mercado latino la visión de este evento. Tal vez, de hecho estoy segura que me voy a quedar muy corta con respecto a la magnitud de este evento y con respecto a lo que yo realmente quisiera hacerte sentir. Pero bueno, le voy a hacer el intento, ¿ok? Y lo poquito que te logres y logro llegar a una sola persona a su corazón y una sola persona dice voy a jugar a lo grande después de esto, pues habré logrado mi objetivo, ¿ok? Entonces comenzamos. ¿Sabías tú que a nivel internacional el 75.6% de las personas en Network Marketing son mujeres? Y ¿sabías tú que se dicen muchas mentiras de las mujeres? ¿Sabías tú que se dice que las mujeres no pueden dirigir grandes organizaciones que son muy conflictivas, muy emocionales, que las mujeres no pueden crear independencia financiera? A ver, las mujeres que están en esta sala, ¿qué opinan? ¿Creen ustedes que sea esto cierto? ¿Que las mujeres somos muy conflictivas y que no podemos liderar grandes organizaciones? ¿Ustedes qué opinan? Eso es totalmente falso. Y si tienes alguna duda, bueno, pues eso va a quedar comprobado en el webinar de hoy y en los webinars que siguen. Porque las mujeres, hoy en día, el papel de la mujer ha ido cambiando poco a poco en Network Marketing y están siendo líderes de inmensas, de inmensas organizaciones. Están trabajando muy fuerte. Las mujeres están liderando generaciones. Las mujeres damos vida. Vas a estudiar y vamos a ver en este webinar historias de mujeres en varias partes del mundo. Con unas historias que ni siquiera te imaginas que están pasando por cosas peores, que pasaron por cosas peores por las que tú y yo estamos pasando en este momento. Y que, sin embargo, han logrado el éxito en sus negocios. Todas las oradoras que vamos a ver que subieron al escenario de las mujeres más poderosas del Network Marketing es porque están ganando en promedio siete figuras de dólares anuales. Son mujeres millonarias, multimillonarias, así que seguramente hay muchísimo que aprenderles a ellas. Entonces, deja por aquí la palabra sí, si estás abierta a aprender acerca de estas mujeres. Y a mí me llamó también mucho la atención este comentario que dijo Marina Worri y yo me quedo con él y te lo paso. Ella dijo, mi deseo para ti es que jamás aceptes algo menos que excelente y entiendas que puedes tener todo lo que quieras. Lo voy a repetir, jamás aceptes algo menos que excelente y entiendas que puedes tener todo lo que quieras. Yo creo que con esta frase Marina Worri resumió todo el evento. Hay muchísimo más que aprender, claro está, pero el objetivo principal de este evento fue que tú creas en ti. Y es más, vamos a ver a continuación cuáles fueron los cuatro objetivos de este evento. El presentador del evento fue Eric Worri. Él enfatizó el poder de una sola idea poderosa. Imagínate que de todo lo que tú vas a escuchar esta noche y en los siguientes webinars, si decides unirte a este grupo privado, que te quedaras con una sola idea y que esa idea pudiera cambiar tu negocio. Y al cambiar tu negocio, cambia el mundo de tu familia y de tu comunidad y de los futuros miembros de tu equipo. Una sola idea. Ahora imagínate con tantas oradoras, vas a tener muchas ideas al final. Entonces mi recomendación o la recomendación que dio Eric Worri es toma notas y por favor no te distraigas pensando ¡Ay no, no, no Sonia! Eso yo no podría hacerlo jamás. Eso lo pudo hacer ella, pero yo no. No, o sea, déjate de ideas limitantes y como quiera toma nota. Ya después vemos el cómo, ¿sale? ¿Tenemos un trato? Ok, vamos a ver. Estos cuatro objetivos, el primer objetivo me encantó y fue ayudarte a desarrollar una mentalidad millonaria. Ayudarte a que comiences a pensar como una empresaria, como una persona que tiene fe en ti misma, en tus productos, en la industria, network marketing. Ayudarte a entender que al principio requiere de tiempo, requiere de dinero, requiere de mucho, mucho, mucho trabajo. No es tan rápido, no es tan sencillo, pero tienes que trabajar, número dos, en las habilidades necesarias que te van a ayudar a que veas resultados en tu negocio. Entonces, el objetivo número dos de este evento es ayudarte a que te sumerjas en las siete habilidades que menciona Eric Ward en su libro GoPro. Deje aquí un comentario si tú ya leíste este libro GoPro y si no lo has leído, pues por favor, ¿qué estás esperando? Leí este libro esta misma semana. GoPro está en Amazon, está en Audible, búscalo por ahí porque por todos lados este libro se está convirtiendo poco a poco en uno de los libros principales de todas las personas que estamos en network marketing. Fácil de leer y además esas siete habilidades son la base de todo nuestro negocio y es algo de lo que estuvieron hablando las oradoras y es algo de lo que voy a hablar en los siguientes webinars. ¿Sí? Y todo pues siguiendo una estrategia, una estrategia para ayudarte porque va a ser mucha información y luego tú vas a decir voy a hacer con toda esta información y luego va a pasar lo que siempre nos pasa, ¿no? Estoy llena de información, no sé qué hacer y terminas haciendo cero, ¿ok? Entonces este evento también es para ayudarte a que comiences a crear tu propio plan poderoso que integre los primeros dos puntos, la mentalidad millonaria y las habilidades que necesitas para ser una networker profesional. Y finalmente el número cuatro, el que me encanta, absolutamente me encanta a mí todo lo que sea relacionado con visualización, es ayudarte a que elimines cualquier creencia que tú puedas tener en tu mente, que muchas veces es lo que no nos deja avanzar, todo lo que está en tu mente, en tu corazón, ayudarte a que te comprometas con cosas que al principio te van a dar mucho miedo, pero ¿qué tienes que hacerlas? O sea, tienes que salir de tu zona de confort, tienes que empezar a jugar a lo grande, sí, ya dejar de jugar a lo pequeño, a que llegues más allá de lo que en este momento tú te crees capaz y entonces, entonces puedas comenzar a vivir lo imposible que es el tema de este evento de las mujeres más poderosas del Network Marketing. Y bueno, pues con mucha emoción les presento por aquí a, de las mujeres de las que vamos a estar aprendiendo esta noche, Lisa Grossman. ¿Alguien de ustedes alguna vez ha escuchado la historia de Lisa Grossman? Lisa tiene una historia, es una leyenda, de verdad, es una leyenda en Network Marketing, es una mujer de la que podemos aprender muchísimo y también les voy a compartir el panel de las estrellas en ascenso. Estas son mujeres que tienen muy poquito en la industria de Network Marketing y que ya tienen muchísimos resultados. Vamos a comenzar con Lisa Grossman. Lisa Grossman dice que la razón por la cual ella ama tanto el Network Marketing es porque jamás, 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 jamás vas a encontrar una profesión en la que te paguen por enseñar a las personas a ser mejor que tú. Y esto es muy, muy cierto. Es la naturaleza de nuestro negocio. Cuando tú entiendas que no se trata de ti, si no se trata de mover a las personas, de ayudarlas a lograr sus sueños, entonces es cuando vas a empezar a ganar millones. Y llega el momento en que no te vas a preocupar por el dinero. El mundo está lleno de personas que solamente necesitan creer. Necesitan creer que existe una mejor forma, que existe un mejor mañana y que la vida no tiene que ser igual que ayer y que hoy, que puede ser diferente. Y tú puedes ser esa persona que les ayude a visualizar esta vida. Lo que nos separa a nosotros los Networkers del resto de las personas es que nosotros decidimos creer que sí es posible. Tú puedes decidir no creer, pero nosotros decidimos que sí creemos. Todos los que están en este webinar creen y por eso están aquí y por eso están viendo esta grabación. Cinco frases que cambiarán tu vida, dice Lisa Grossman. La primera es sal de tu zona de confort y no me refiero a que estés sentado en un mueble. Lo que me refiero es a que una zona de confort es donde ya nada te sorprende, donde ya nada puede pasar. Las personas van a empleos que odian y en su interior saben que podrían hacer otra cosa, pero no lo hacen. Y ¿sabes qué es lo que sucede? Porque de repente lo incómodo se vuelve cómodo y no están saliendo de su zona de confort. Necesitamos estar saliendo de nuestra zona de confort de forma continua. Fíjense ustedes, GoPro comenzó en un pequeño evento de 200 personas. Y hoy, ¿qué es lo que pasa? O sea, cada año Eric Worley está trabajando en aumentar esos números. Cada año sale de su zona de confort. En otras palabras, amiga, el mundo está esperando por ti. Está esperando que salgas de tu zona de confort. Así que no basta con que digas tengo miedo a hacer llamadas, tengo miedo a hablar con las personas, tengo miedo a tener conversaciones. Eso ya no es excusa, ya no te puedes creer esa excusa. ¿Sí? El dolor debiera ser más fuerte que tu excusa. ¿Ok? Desafía lo que asumes para que puedas descubrir tu verdad. Y un ejemplo típico de esto es cuando las personas dicen, el network marketing no funciona. Y a veces ni siquiera saben por qué lo dicen, lo escucharon o no sé, pero simplemente lo dicen por decirlo. ¿Ok? Desafíalos, invítalos a que crean. Porque entonces, imagínate que seas tú la que está pensando esto. Hazte preguntas y di, ok, ¿por qué si no funciona? Entonces, ¿por qué hay tantas compañías? ¿O por qué está creciendo tanto la industria de network marketing si no funciona? ¿Por qué hay tantas personas haciéndolo y ganando dinero? Pero desafíate, desafíate para que puedas descubrir tu verdad. Habla el idioma de la persona en la que quieres convertirte. ¿Alguna vez te has preguntado a qué nos dedicamos realmente? Nos dedicamos, ¿será que nos dedicamos a vender tés o vender malteadas o vender maquillaje o vender joyas? ¿Será que es eso lo que hacemos realmente? No. No, no, no. O sea, Lisa Grossman, ella tiene muy claro que lo que ella hace es cambiar al mundo con una persona a la vez. Y no importa lo que la gente a tu alrededor piense y diga, esta mujer está loca. Sí, de hecho, eso es lo que queremos que piensen. No importa lo que la gente piense, lo que la gente diga, entre más digan, quiere decir que más estás reforzando tu papel, ¿sí? De hecho, los emprendedores y los empresarios, eso es lo que hacemos, cambiar al mundo con nuestros productos, con nuestros servicios. Hacemos y mejoramos la calidad de vida de las personas. Ahora, imagínate nosotros como un plus en network marketing que solamente ganas por ayudar a otras personas. Pues con mayor razón. Cuatro, toma las decisiones importantes con tu corazón. Tu cabeza va a tratar de protegerte con las decisiones de negocios. Tienes que tener un método diario de hacer tu trabajo, una rutina. Y esto es algo que tienes que hacer porque si no, no vas a tener resultados en tu negocio. Finalmente, juega a lo grande. Con todo lo que sabes en este momento en tu carrera como networker, deberías estar trabajando muy, muy, muy fuerte para poder impactar a la mayor cantidad de personas posible. No puedes sentarte a descansar. Juega a lo grande. Deja de jugar a lo pequeño. Esta parte me encantó de Lisa Grossman y se las estoy resumiendo de esta forma, pero hay todavía algo más de Lisa Grossman que me llamó muchísimo la atención. Ella dijo el esquema de las conversaciones que ella tiene con las personas. Siempre que platica con alguien, con un prospecto, siempre la base, la guía de su conversación es la siguiente. Son tres preguntas en donde ella resalta la importancia de tener conversaciones con las personas. Recalcó muchísimo que hoy en día, a veces por el boom de las redes sociales, nos olvidamos de tener conversaciones con las personas. Y dijo, o sea, las redes sociales es una herramienta muy poderosa para llegar a las personas, pero los básicos no cambian. Y la herramienta más poderosa que tenemos es precisamente tener conversaciones con las personas y se nos está olvidando esto. Entonces el esquema de ella es el siguiente. Primero le pregunta a la persona, ¿eres feliz? A lo mejor no literalmente, ¿verdad? Pero a través de sus preguntas, de lo que dice, le puedes preguntar si está satisfecho con lo que hace, está satisfecho con lo que tiene, con lo que gana. Y tú te vas a dar cuenta que la mayoría de las personas no está contenta, lo cual está bien, porque entonces eso nos va a guiar a la pregunta número dos. Y entonces en la pregunta número dos le puedes decir algo así. ¿Tienes un plan para lograr ser feliz? ¿O tienes un plan para lograr pagar la renta? ¿O para lograr bajar de peso? ¿O para poder mandar a tu hijo a la escuela? ¿O para poder lo que sea que te haya dicho? Entonces la persona seguramente te va a decir que no tiene un plan. Esto está súper bien, porque recuerda que solamente estás teniendo una conversación. No hay ninguna presión de que le vendas o lo quieras patrocinar a tu negocio. Solamente estás teniendo conversaciones, ¿sí? Y es importante tener muchas conversaciones todos los días con muchas personas. Cuando la persona te dice que no tiene un plan, entonces tú le puedes decir algo así. ¿Te gustaría ver el mío? No sé si esto sea para ti, pero juntas podemos trabajar en un plan. Y si no lo ves como un buen plan para ti, está bien, porque yo de todas formas te voy a apoyar en lo que tú decidas. A lo mejor, amigas y amigos, no es exactamente con estas palabras, pero siguiendo este orden. O sea, lo que estás haciendo es que te estás interesando por la persona. Estás teniendo conversaciones muy, muy poderosas. Y aunque la persona en ese momento no se una a tu negocio, yo te puedo asegurar que va a llegar el día en que lo va a hacer, en que te va a preguntar, en que te va a dar referidos, en que va a continuar la amistad. Pero todo surgió con una buena conversación. Entonces dijo, Lisa, este es el estilo de conversación que he usado por más de 20 años para patrocinar personas. ¿Qué les pareció esto de Lisa Grossman? Solo por curiosidad, ¿qué les gustó más de Lisa? ¿Qué tip les agradó más? Todo estuvo genial, pero me encantaría que escribieras en la sección de comentarios. Con qué te identificaste, qué te gustó, compartan, compartan por aquí. La siguiente sección fue la de las estrellas en ascenso, que les comentaba yo que son unas chicas que tienen poquito tiempo en la industria de network marketing y que están ganando muy buen dinero, que han logrado cosas asombrosas. Y bueno, pues yo me quedé así con los ojos abiertos y no podía creer todo lo que estaba escuchando. Sin embargo, hay gente que está logrando cosas maravillosas en nuestra industria. Amigos, amigas, por ejemplo, les presento a Ángel Fletcher. Ella, ¿qué creen? Ella gana dos millones de dólares anual. O sea, una cantidad inmensa. Dos mil cuatrocientos setenta patrocinios en cuatro años. Es muchísima, muchísima gente. Y ella entró en la industria hace cinco años. Fueron tres preguntas las que les hizo Eric Worley. Él las entrevistó y básicamente lo que les decía es, dime el secreto de tu éxito, que es lo que te hace diferente a las demás personas. Dime cuál ha sido tu mayor obstáculo hasta el momento y danos tu mejor tip. Entonces, para Ángel Fletcher, ella comentó que su secreto es que tiene conversaciones con las personas todos los días y utiliza cualquier método. Al principio, dice que iba mucho a Walmart todos los días porque ella conectaba con las cajeras, conocía las cajeras, iniciaba conversaciones con las cajeras. Y cuando la señorita cajera le decía, encontró todo lo que buscaba, ella entonces aprovechaba ese momento, aprovechaba la oportunidad para tener conversaciones y llegaba al final y hacía una cita con ella para tomar un café. Ella dijo, yo veo en cada persona el gran potencial que tiene. De hecho, dos de sus top earners lo reclutó en un club de strippers. Cuando fue desafiada por algunos miembros de su equipo, le dijeron, tú eres una persona que, ¿de verdad puedes patrocinar personas en cualquier parte? Y ella dijo, sí. Ok, entonces te desafiamos a que patrocines gente aquí. Pero nosotros te vamos a decir dónde. Y estaban en Las Vegas. Entonces ella dijo, ok, acepto el reto. ¿Y dónde creen que le dijeron? Tiene que ser en un club de strippers. Entonces ella se las ingenió y le dijo a un par de jóvenes, les dijo cuánto por practicar con ustedes a solas. Entonces dijeron lo de una canción, 30 dólares por canción. Entonces ella decidió hablar con ellos, pagó 60 dólares, 30 dólares por cada uno. Y dice, son los mejores 60 dólares invertidos de mi vida, puesto que ahora tengo dos top earners. Entonces, bueno, chicas, ahí está el tip, ¿sí? Su mayor obstáculo, su mayor desafío, dice que fue cuando abandonó a su esposo, una relación muy difícil con una persona alcohólica. Ella sentía que eso no era todo para ella, ella sentía que tenía que hacer más, que merecía más. Y a pesar de que siempre es una persona que ha leído mucho, le gusta mucho leer, jamás encontró un libro que la preparara para una separación de este tipo. Sin embargo, ella comenta que después de ello, en un año, ya había logrado llegar al millón de dólares. Fabulosa historia. Y me encantaron sus estrategias. Ella comentó que el mejor tip que puede dar es que las personas, donde está la mayor cantidad de personas y que las puedes, que puedes conectar con ellas fácilmente, pues es Facebook, ¿sí? Entonces, el tip fue, deja de hacer un comercial en Facebook, deja de anunciar tus productos, tu negocio por todos lados, porque eso a nadie le importa. En lugar de eso, ten conversaciones, únete a grupos y ama a las personas de esos grupos. Comparte cosas, comparte recetas, comparte ideas, revisa que necesitan las personas y ayúdales. A estas personas del grupo, y estoy segura de ello, les va a sorprender ver una persona participativa y que se esté interesando por ellas, porque nadie lo hace. Si todos están ahí buscando vender, 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 y en cambio tú vas a estar ahí, pero vas a pretender que no estás ahí para vender, solamente para hacer amistades, para tener conversaciones. Y realmente siéntelo, o sea, sinceramente, no veas a las personas con un signo de dólares. Tú solamente vas a estar ahí porque quieres hacer amistades. Otro tip que dio, cuando una persona me envía una solicitud de amistad, dijo ella, le respondo con un agradable mensaje acerca de mí y le pregunto acerca de ella. Más o menos así, oh, súper feliz de recibir una solicitud de amistad de tu parte. Me encantaría que platiquemos por teléfono. Esto es muy poderoso, amigos, amigas, porque a veces nada más agradecemos la amistad y ahí se queda, se pierde todo. Ya la persona jamás habla contigo, a lo mejor nunca le mandas un mensaje de audio y ahí se perdió la conexión. Y a lo mejor sí queda como amiga tuya, pero tú sabes que Facebook no está mostrando todas tus publicaciones a todas las personas. Entonces ella siempre, cada persona que le manda una solicitud de amistad, ella trata de tener una conversación por teléfono o bien por la aplicación de Facebook. Esto es lo que a mí se me ocurre porque es una forma muy, muy fácil de conectar con cualquier persona que tenga Facebook. Ella dijo que hace unos días tuvo una cirugía y no podía hablar bien. Aún así, fíjense ustedes, ella se propuso hacer 100 citas telefónicas, envió 100 mensajes de video y 92 personas respondieron. O sea, ¿qué hubieras hecho tú si estás en cama por una cirugía, no puedes hablar bien? También a lo mejor la mayoría de nosotros nos hubiéramos relajado y hubiéramos abandonado el negocio. En cambio, esta mujer millonaria nos pone el ejemplo porque ella dice que su interés principal es ayudar a las personas. Entonces ella dice, ve por todos lados, viendo a las personas literalmente con un cartel en su cara que diga, hazme sentir importante y ofrece soluciones a las personas. Entonces, guau, ¿qué les pareció la historia de esta mujer? ¿Sus secretos, sus obstáculos, sus tips? ¿Con qué ideas se quedaron de ella? ¿Y cuál de los tips que les di, cuál es la que van a aplicar, la que sienten que van a aplicar? Déjenla en comentarios porque les repito, cuando tú lo dejas aquí en comentarios puede ser que otra persona lo vea y diga, es cierto, yo también voy a aplicar lo que escribió Lupita, que a mí se me escapó ese punto, pero tiene toda la razón, también la voy a aplicar. ¿Sí? Entonces, solo por curiosidad, hasta el momento han encontrado valioso este webinar. ¿Sí? Me encantaría que dejen también aquí su comentario. Sí, ya saben que al final voy a ir a leerlos todos. Y ahora les presento a Gaby Ritberger, ella es de Holanda, inició su negocio hace apenas tres años y ya está ganando $160,000 dólares por año. Ella dio dos secretos, ella dijo, sal de tu zona de confort y promueve eventos. Comentó que en sus primeras invitaciones, dice, mi corazón me latía con fuerza, era sumamente incómodo. Antes de salir al escenario, tenía que ir a vomitar al baño. ¿A quién le ha pasado esto? ¿A quién le ha pasado que está tan nerviosa que hasta vomita, hasta te enfermas, te estresas mucho? Eso quiere decir, amigos, amigas, que estamos saliendo de nuestra zona de confort. Y ella dijo, créanme, si yo puedo, tú puedes. Siguiente tip que ella dio fue promueve eventos. Muy importante, dice ella, algo que me llamó mucho la atención fue que estuvo en las mujeres más poderosas del network marketing por primera vez el año pasado y se propuso después, con 11 personas, y se propuso llevar a 100 personas al evento de GoPro del mismo año. Y este año, para noviembre, dice que ya tiene 450 boletos comprados para su organización. Se va a llevar a toda su organización de Holanda, se las va a llevar a Las Vegas. Y, pues, qué maravilla, ¿no? Promueve eventos. Dice que es como su organización ha estado creciendo. Entonces, ella dice, si tú estás aquí hoy solo, si estás sola, está bien. Pero para el próximo evento, trae a alguien contigo. Siempre lleva gente a los eventos. Mayor obstáculo fue el hecho de que no tenía ningún sistema que duplicar hace tres años. No había nada en la compañía, absolutamente nada. No había entrenamientos, ni presentaciones, cero. El desafío para ella fue prácticamente comenzar de la nada a crear un sistema, a encontrar la estructura perfecta para su organización. Y esto, pues, nos enseña mucho, ¿no? Porque cuántas veces no nos estamos quejando de que es que la compañía no tiene un sistema, es que las herramientas que nos da, es que el catálogo, es que esto y lo otro. Nosotros estamos siempre buscando excusas. Ella decidió que no iba a permitir que esta excusa la detuviera para crecer en su negocio. Y ella comenzó a crear todo de ceros, ¿ok? El mejor tip que ella nos dio fue decir en voz alta lo que quieres, manifestar lo que tú quieres. Ella dice que el año pasado, cuando vino por primera vez a este evento de las mujeres más poderosas, ella dijo en voz alta, yo quiero estar ahí con mucha seguridad. Quiero inspirar a muchas mujeres el año que entra. Entonces, ella dice, pues, lo cumplió, ¿no? Entonces, si realmente quieres algo, dijo ella, ve y haz que suceda. Sal de tu zona de confort y prepárate para recibirlo. Ay, cómo me emocionan estas palabras. Todo lo que dicen estas mujeres que realmente nos inspiran, el saber que están pasando por muchas cosas, por las que nosotros hemos pasado, pero que han salido adelante, han hecho cosas maravillosas. Entonces, ¿con qué idea te quedas de Gaby? ¿Qué vas a aplicar? ¿Sí? ¿Qué vas a enseñarle a tu equipo? También es importante que lo anotes en tus notas. De hecho, esa es una forma que recomienda el coach Ray Hickton. Cuando tú asistas a algún tipo de entrenamiento o webinar, lo que sea, haz dos columnas. Y en una columna, pon en la parte de arriba tips que voy a aplicar y en la otra columna tips que voy a enseñar. Siempre pensando en enseñar a nuestro equipo. Tú no te quedes con esta información. Tú compártela, tú enséñala. Ahora les presento a esta otra chica, Chelsea Canyon. Ella gana 100 mil dólares anuales. Y ella dice que su secreto fue dejar de intentar ser perfecta. Dejar de que todo le saliera perfecto. Dice que cuando comenzó a hacer videos, para un solo video tenía que grabarlo hasta unas 20 veces. Dice, esto me dejaba exhausta, totalmente cansada, tratando de que quedara perfecto. Hasta que un día, dice, decidió que en lugar de enfocarse en ella misma, en lucir radiante, se enfocó en ayudar a las personas. Con fantásticos resultados. Ella dice, solamente tienes que ser tú misma. El mayor obstáculo que ella ha vencido fue cuando aprendió a adaptarse a los cambios. Dice que al principio su única estrategia para prospectar era las páginas de Facebook. Y tú y yo sabemos que las páginas de Facebook, llegó el momento en que Facebook cambió el algoritmo. Y ya no le estaba mostrando a nadie sus publicaciones. Fue una gran lección para ella. Y yo creo que también para todos nosotros. Porque, ¿qué pasaría si mañana desapareciera Facebook y YouTube? O sea, nos quedaríamos sin lista de contactos, ¿no? Entonces, hay que ser aquí muy inteligentes. Y entender que los conceptos son permanentes. Y las técnicas cambian. Para invitar, todavía es necesario que aprendas a hablar con las personas. Sigue siendo la base. Pero, pues, nos vamos adaptando a los cambios. Porque, de verdad, que toda la tecnología viene y va, viene y va. La mejor estrategia que nos puede dar Chelsea es que trabajes en tu marca personal. Y me encantó cómo explicó ella esta parte de la marca personal. Ella dijo, se trata, la marca personal se trata de que desarrolles confianza con tu network. Y dijo, lo puedes hacer de la siguiente forma. Piensa en cinco cosas. Pero no que te describan. O sea, no de que, ah, alta, inteligente, activa. No, no, no. Cosas que te distingan. ¿Sí? Como temas de tu vida. Vino, maquillaje, café, motivación, network marketing. De eso se trata. Y piensa en la marca Nike, por ejemplo. Es una marca tan, tan sólida que si un día Nike decidiera comenzar a vender, no sé, verduras. Pues, la próxima vez que tuvieras el logo de Nike, Just Do It, ya no te inspiraría tanta confianza. Es más, hasta te confundirías. ¿Ok? Entonces, lo mismo pasa contigo. ¿Qué cosas te representan a ti? ¿Qué cosas te distinguen? Piénsalo, escríbelo y publica de ello en Facebook. Habla de ello en Facebook. ¿Sí? Entonces, estos fueron los tips de Chelsea. Kenyon, comenta aquí en el chat con qué tip te quedas de Chelsea. ¿Qué te agradó más de sus secretos, sus obstáculos? No, no puede ser, a lo mejor no va a ser el mismo que a ti te impactó, el que me impactó a mí. ¿Ok? A continuación, les presento Stephanie Moran. Llegan a $35,000 dólares anuales. Y ella dice que su secreto es que un día aprendió que no se trataba de ella. Un día aprendí, dice ella, a dejar de hablar tanto acerca de mí y a estar realmente presente con cada persona. Ella dice, ve a la persona a los ojos y sé lo más auténtica posible. Obstáculo, el mayor obstáculo o desafío que ella ha pasado hasta el momento es que para ella se tomaba demasiado personal los nos. Era algo que le afectaba muchísimo. Entonces, ella ha aprendido a no tomarse las cosas demasiado personal, a abrazar todos los nos y a seguir con la siguiente persona. Y el mejor tip, la mejor estrategia que ella nos dio es aprender a sentirnos incómodas. Perdón, aprender a sentirnos cómodas, aunque de momento el sentimiento sea de incomodidad. Y mencionó lo que dice Richard Brooke, dice, haz el 90% de las cosas que no te gustan para que puedas hacer el 10% de las cosas que amas. Y se los voy a volver a repetir porque esta frase es muy importante. 90% de las cosas que no te gustan, hazlas para que puedas hacer el 10% de las cosas que amas. Hay muchas cosas en nuestro negocio que a lo mejor no nos van a gustar. A lo mejor no te gusta hacer presentaciones presenciales. A lo mejor no te gusta hacer transmisiones en vivo. A lo mejor no te gusta hacer uno a uno o hablar en público. Pudieras haber muchas cosas, muchas fases de nuestro negocio que no te gusten. Aún así tienes que hacerlas porque son parte de tu negocio. Si nunca has hecho una transmisión en vivo y tú ya sabes que es la forma en que la gente va a confiar en ti y que precisamente es lo que queremos, pues es tiempo de que lo hagas. Si nunca has hecho una presentación a una gran cantidad de gente, pues solamente haz, ve a hacerlo aunque te sientas incómoda. El siguiente tip que Stephanie nos dio es muy importante. Encuentra un mentor, encuentra a alguien con quien te sientas cómoda, que te entienda, que se encuentre en ese lugar en el que tú quieres estar, que te enseñe y que te ayude a encontrar la magia, esa magia que seguramente hay en ti. ¿Qué les gustó de Stephanie Moran? ¿Con qué tips se quedan? ¿Con qué ideas se quedan? ¿Con qué estrategias se quedan? Pueden compartirlo también por aquí en comentarios, por favor. Estoy segura que cuando termine este webinar voy a ir y voy a ver ahí muchas, muchas, muchas ideas y eso me va a poner muy feliz. Y también me va a ayudar para decir, no, si esto está funcionando, voy a seguir haciendo más webinars porque la gente le está gustando la información y no solamente le está gustando, la está aplicando y además la van a enseñar también a sus equipos. Esto es muy importante para mí. Ahora les voy a presentar a esta chica que es una dinamita. Ahora, los que me siguen ya saben que Jessy D. Ward se ha convertido en una de mis favoritas. Ella gana 70 mil dólares mensuales y ella dice que su secreto es que tiene un gran corazón. Dice, algunos de ustedes tienen miedo de hablar con las personas. Dice, yo en cambio quiero escuchar a las personas. Y con tu equipo, celebra todo, celebra sus logros, aunque sean pequeños, hazlos ver como grandes, que sientan tu corazón, sal a dar, a dar, a dar, siempre da, a dar, es algo sumamente atractivo de nuestra profesión. Si dejas que las personas vean tu corazón, las personas jamás se van a querer ir de tu equipo, se van a quedar ahí, ahí van a querer estar siempre. Su mayor obstáculo, dice Jessy D. Ward, ha sido la crítica de las personas y ella dice que cuando inicias un negocio, tienes tres tipos de personas a tu alrededor y a todos los necesitas, ¿sí? Tienes a las personas que son negativas, a las personas que te aman y a las personas que te odian o los famosos haters, ¿sí? Las negativas son normalmente tus amigos, son tus familiares, son los que te empiezan a cuestionar y te empiezan a decir, ay, pero ¿por qué estás haciendo eso? No estás haciendo eso, eso es malo, eso es una pirámide, eso, tú no estudiaste para eso, estás loca. O sea, y no es que no te quieran, no es que no te amen, lo que pasa es que les gustaba más el lugar en el que estabas antes de que fueras exitosa porque les está diciendo que ellos siguen en el mismo lugar, pero tú no y eso muchas veces le molesta a muchas personas. Esto fue algo revelador, algo que escuché. También están aquellas personas que te aman y pues también las necesitas, ¿por qué no? Esas son las personas que te quieren, que te apoyan, que pase lo que pase van a estar contigo, a lo mejor es tu esposo, a lo mejor es tu mamá, una amiga cercana y que no importa lo que tú vendas, aunque vendas aceites mágicos, ellos van a creer en ti y te van a comprar simplemente porque te aman y te apoyan. Y luego está el grupo de los haters o los que te odian y esa es la lección más grande y es cuando hay personas que empiezan a hablar mal acerca de ti y tú te pones histérica y dices, no, pero ¿por qué está diciendo eso de mí? Y el mundo termina, hasta le sigues el juego y empiezas tú también a hablar mal de ella, de él y organizaciones enteras terminan por este tipo de actitud de parte de nosotros por no saber manejar nuestras emociones. Entonces, ella dio una lección muy, muy grande y a mí me llegó mucho al corazón y me gustó. Ella dijo, lo que quiero que entiendas es que a estas personas tú las necesitas, a los haters. Se oye como raro, ¿verdad? ¿Cómo que los necesito? Si los necesitas, ¿sabes por qué? Si saben por qué, si se imaginan por qué. A ver, dejen aquí un comentario. ¿Por qué son las personas que te hacen famosa? ¿Por qué son las personas que te ayudan a ganar dinero? Porque no pueden dejar de hablar acerca de ti. O sea, te están haciendo publicidad, te están promocionando con otras personas y logran que otras personas vengan a ver tu trabajo. Y pudiera ser que esas otras personas que vengan a ver tu trabajo, pues se convierten en personas que te amen. Y como siempre están hablando acerca de ti, pues siempre te están haciendo publicidad, te están haciendo promoción. Entonces, aquí la lección es que tú aprendas a manejar tu energía. Te vas a sentir mejor, te vas a sentir mejor y vas a poder hacer mejor tu trabajo también. El mejor tip que Jessy da a las networkers es ten energía. O sea, es en lo primero lo que tienes que trabajar en el día. Levántate, tómate un vaso grande, mucha agua, brinca, pon tu cuerpo en movimiento. Cuando grabes tus transmisiones, hazlas de pie con mucha energía. Que no sean aburridos tus videos. Es aburrido para ti. Imagínate para tu audiencia, también lo es. Si quieres estar en este negocio como un boss, debes de tener mantras. Es decir, ella dice que su mantra es, soy la mejor, soy la mejor, soy la mejor. Y lo grita fuerte. Es que esta mujer tiene como que mucha pila, mucha energía. Dice, escucha música que te dé energía. Y cuando tú comienzas a tener energía, vas a comenzar a atraer a otras personas hacia ti. Dice, todos somos especiales. Cualquiera, cualquier persona tiene habilidades. Y cualquier persona puede atraer a otras personas. Así es de que deja de intentar ser alguien más y sé tú misma. Y su último tip fue, sé implacable. El fracaso no es una opción. Ve tras la grandeza, cambia tu vida y cambia la vida de las personas. Así que, wow, con todo lo que dijo Jessie Lee Ward. Impactante. Ve, otra mujer muy poderosa en network marketing. ¿Qué te gustó más de Jessie Lee Ward? ¿Qué tip te gustó más? Déjalo, compártelo por aquí. Que ya quiero ir a leer los comentarios. ¿Sí? Ok, ahora les presento a Jessica Hayes. Ella es la última de este panel y la última de la que voy a hablar en mis notas de esta noche. Tampoco quiero que se me aburran. Ella ganó hasta el momento, enero, febrero y lo que va de marzo, lleva medio millón de dólares. Imagínense cuánto va a llevar para diciembre. Es una chica muy alegre, muy dinámica, muy simpática. Y ella me encantó su secreto. Y espero que el secreto de ella, bueno, yo ya lo abracé, ya lo hice mío. ¿Sí? O sea, el secreto de ella es que siempre está aprendiendo. El secreto de ella es que nunca sabe nada. Siempre está creciendo. Aprende de todos. Dice, aprendo de mi línea ascendente, de mi línea descendente, de mis crosslines. Hago de esto una misión. Siempre tengo los ojos bien abiertos, la boca bien cerrada y el enfoque está en mi desarrollo personal y en mi crecimiento. Es una gran enseñanza de una mujer millonaria, multimillonaria, que dice que siempre está aprendiendo y que no sabe nada. Qué lección, qué lección tan grande. Porque al aprender de los demás, pues ella está haciéndose todavía más y más grande. El mayor obstáculo que ha pasado en su vida, dice que fue cuando una temporada que tuvo, tanto ella con su esposo, de desafíos económicos. A pesar de que ellos ya eran ganadores de seis figuras en network marketing, dice que una mala inversión los dejó en bancarrota. Y no nada más esto, sino que también perdieron su casa. Resulta que estaban dado un evento cuando recibió una llamada de su mamá y le dice, Jessy, tu casa está en llamas. Está incendiándose literalmente. Entonces, perdieron todo. Se quedaron sin nada. Afortunadamente dice que nadie resultó dañado, pero solamente la ropa que traían puesta. Fue con todo con lo que se quedaron, porque recordemos que estaban en bancarrota. Entonces dice ella que en lugar de compadecerse de ella misma, decidió, ella y su esposo decidieron ponerse a trabajar más fuerte. Y que en los siguientes meses subieron dos veces de rango en su compañía. Entonces, mucho que aprender, amigos, amigas. O sea, muchas de nosotros nos hubiéramos hecho las víctimas y hubiéramos dicho, es más, ya hasta hubieran renunciado al network marketing. O sea, no sé qué cosa hubiéramos hecho muchas, pero eso es lo que las hace diferentes precisamente de todas nosotras. Entonces ella comparte sus mejores tips, mejores estrategias. Y ella dice, recuerda, recuerda cuando eras niña, qué sueños tenías. Regresa a ese tiempo. Nada, nada ni nadie te va a motivar más que saber hacia dónde vas. Eso te va a hacer trabajar más fuerte. ¿Qué es eso que realmente querías de niña? ¿Qué quieres ahora actualmente? ¿Quieres viajar por el mundo? ¿Quieres vivir en la playa? Ten un sueño y luego ten un sueño nuevo. Despierta cada día, haz meditación, visualiza tu rutina de trabajo. Toda esta parte de la visualización es algo bien, bien importante. Imagínate que estás teniendo conversaciones perfectas con las personas que estás haciendo tu trabajo. Dile a tu esposo que van a ir a ver la casa que van a comprar, la casa de sus sueños. Y tu esposo te va a decir, oye, pero ¿con qué dinero vamos a pagar esto? Bueno, tú dile, ¿sabes qué? Vamos a tener dinero para comprar esta casa. Ahí con confianza, ¿sí? Visualízalo porque son cosas que pueden pasar. O sea, sueña más, sueña, dijo ella, sueña antes de dormir, sueña durante el día. Todo, 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 todo lo que quieras, todo es posible. Entonces, ¿qué inspiración de Jessica Hayes? ¿Qué les parece? ¿Con qué idea se quedaron de Jessica Hayes? ¿Qué van a aplicar? ¿Qué van a enseñar a su equipo? Compártenlo aquí en el grupo de chat. Y con esto, pues termino las notas de estas mujeres, ¿sí? Y recuerden que nada más es la primera sesión de este fabuloso evento. O sea, vamos así como que empezando porque hay muchísimo más. O sea, viene toda la parte de las habilidades explicadas por millonarias y multimillonarias. Recuerden que son siete habilidades. La primera habilidad, Emily Bapra y Whitney Hussman hicieron un excelente trabajo. Un panel de mamás imparables. Dieron muchos tips sobre cómo, a pesar de que tienen hijos, cómo han estado haciendo su negocio. La habilidad número dos, invitando a los prospectos. Toda la parte de la invitación. Muchos tips sobre cómo invitar. Hayley Hobson, Denise Chennault. Muchos tips. Cómo presentar tu producto, tu negocio. Gloria Mayfield Banks, muy conocida por muchas. Ángela Maddox, Ruthie Bolton. Habilidad número cuatro, seguimiento con tus prospectos. Susana Sly, definitivamente mis favoritas. Kirsten, Kishbom, también de mis favoritas. El panel de parejas fue muy, muy poderoso también. Cómo le han hecho estas personas para trabajar en equipo. Y han construido negocios millonarios. Habilidad número cinco, ayudándole a tu prospecto a convertirse cliente y distribuidor a cambio de Melanie Greeneau y Jane Leash. Y, por supuesto, la historia también de otra leyenda en network marketing, Diana Ross, que podemos aprenderle también muchísimo. La habilidad número seis, ayudándole a tu nuevo distribuidor a que comience de la forma correcta. También muy, muy poderosa esta charla en la voz de Denny Robinson y Estefanía Logato. Esta mujer también una dinamita. Les va a encantar también todo lo que les voy a compartir de ellas. Y este panel que también fue definitivamente, obviamente, muy, muy poderoso. El panel de las redes sociales, que es lo que está funcionando actualmente. Cosas por ahí que no sabía que les voy a compartir. Estos tips estuvieron fabulosos. Y también, pues, Marina Worley dio una presentación enfocada a tu desarrollo personal. La fuerza que hay en ti en ayudarte a creer que realmente eres una mujer poderosa del network marketing. La habilidad número siete, de promover eventos. Bueno, esta pareja también. Lauren Slocum es una dinamita. Es una mujer que inspira muchísimo junto con Tiffany Malotte. Fabuloso trabajo el que hicieron. Y, bueno, pues, no les puedo... ¿Qué más les puedo decir de este panel? Este sí, definitivamente fue mi favorito de mis favoritos de mis favoritos de mis favoritos. El panel de las millonarias. O sea, toda la experiencia resumida en unos minutos fue demasiado. Yo estaba en lágrimas, literalmente, sobre todo cuando habló Margie, cuando habló Gloria, cuando habló Susan. Son mujeres que inspiran mucho. Y lo mismo yo creo que tenemos que hacer nosotras. Porque nosotras impactamos la vida de las personas. Y de verdad yo creo que tenemos esta misión. Y yo creo que por algo estás tú escuchando este mensaje esta noche. Y Niurka, que, bueno, también me encantó. Nunca la había escuchado. Me encantó su mensaje. Y también se los voy a compartir. Ahora, todas estas notas que me faltan, pues, todavía es mucho trabajo. Estamos hablando de que solamente les resumí la primera sesión. Como pueden ver aquí en esta diapositiva, todavía faltan cinco sesiones. Aproximadamente cada sesión de tres horas y todo el trabajo que implica. Desde la transcripción, la traducción, ponerlo en diapositivas, hacer el Word. Porque les voy a entregar un documento muy parecido al que entregó Eric Worrey. Un cuaderno de trabajo con todas mis notas, con espacios para que ustedes pongan sus propias notas. Con unos ejercicios que puso también Eric Worrey. Todo en PDF. Y además también les voy a proporcionar a las que decidan entrar a este grupo privado. También las diapositivas. Porque a ver, ¿quién cree que le gustaría también o que le ayudaría a tener las diapositivas? Para poder compartir esta información con sus equipos. Que no se quede nada más en ti, sino que también aprendas tú a enseñarlo a tus equipos. Esto es algo muy poderoso. El grupo privado del que les estoy hablando, donde voy a seguir compartiendo todas estas notas, es en el grupo Academia Sin Excusas. En donde es un grupo que abrimos a principios de febrero, finales de enero. Y es donde estamos compartiendo apoyo, entrenamientos y soporte para tu negocio. Un pequeño vistazo de lo que compartimos en este grupo fue, por ejemplo, el primer módulo. Hablamos todo acerca de mentalidad. En el módulo 2 hablamos de todo el sistema completo para formar tu imperio usando Facebook. Con muchísimas herramientas que les di. Guiones, sistema completo, cómo puedes hacer tu propia auditoría en Facebook, ideas y títulos para tus transmisiones en vivo. Y también agregamos transmisiones en vivo, una por semana, aparte del módulo semanal. También agregamos tutoriales. Entonces, cada semana les preguntamos. Para eso hicimos una encuesta. ¿Qué tutorial necesitas para avanzar en tu negocio? Y les estamos proporcionando tutoriales. Estamos también trabajando en un plan. Planes mensuales de 30 días. En donde les decimos exactamente qué sucede los primeros 21 días. Qué sucede en el día número 22. Y qué sucede en la última semana para comenzar a crear momentum en tu negocio. Y así sucesivamente. Hablamos acerca de cómo movilizar las masas. De cómo estar prospectando de forma masiva. Utilizando muchísimas herramientas. Incluso también esta semana antepasada del evento de inición. Que es muy importante también que aprendamos a hacer eventos. Y bueno, etc. Si tú eres un alumno de la academia. Estás por aquí. Y deseas compartir qué te ha parecido. Qué te ha gustado. Pues deja aquí su testimonio. Para que los demás también se animen. La verdad es que la membresía es bastante, bastante accesible. Comparado con el enorme valor que recibes semana a semana. 20 dólares mensuales. Y ahora que voy a agregar toda esta información de las mujeres más poderosas. Pues más. De hecho, cada semana se hace más y más y más valioso. ¿Sí? Entonces, si es algo de lo que tú quieras saber más. Pues vea este enlace. SoniaRodriguezBlog.com Diagonal Academia Sin Excusas. Me va a encantar saludarte. Me va a encantar tenerte por ahí. Y siempre me puedes mandar un mensajito si tienes alguna duda. Y vamos a terminar con esto. Con estas palabras de Margie Aliprandi. Porque independientemente de que decidas unirte o no a esta academia. Yo creo que la información que obtuviste esta noche fue de gran, de gran valor. Entonces, la vas a comenzar a estudiar. La vas a comenzar a aplicar. Enseñar a tu equipo. Y yo creo que tú llegaste aquí a este webinar con un sueño. O sea, que lo estés viendo en vivo. O sea, que sea una grabación. Tal vez traes un sueño de hace mucho tiempo. Tal vez tú quieres triunfar en tu negocio. Lo que sea que sea tu sueño. Tú lo traes arrastrando y arrastrando y arrastrando. Y esperas que alguien te ayude a alimentar ese sueño. Sinceramente, te lo digo de todo corazón. Yo creo que todos los sueños son sagrados. Y que nos fueron dados por una razón. Que tienen un origen divino. Y la razón por la que te fueron dados. Es porque deben cumplirse. ¿Sabías tú que muchas personas mueren con su música dentro de ellas? Y tú las puedes ayudar a sacar esa música. Incluso a recordar la letra de la canción. Que ya ni siquiera eso recuerdan. Encuentra primero la música dentro de ti. Nadie, nadie, absolutamente nadie puede cantarla como tú. Todo el mundo tiene una canción que cantar. Que solo tú puedes. Y que nadie, absolutamente nadie, puede hacerlo por ti. Entonces, cualquiera que sea la idea que hayas obtenido de este webinar. Sal a actuar. Sal a compartir. Y no mueras con la música dentro de ti. Amigos, amigas. Ha sido un placer estar con ustedes. Como siempre, estoy muy feliz, muy honrada, muy agradecida de haber compartido con ustedes esta noche. Les pido que repitan conmigo. Puedo ser, hacer y tener todos mis sueños. Nos vemos por aquí en el chat. Buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!